Música Frente al parque central de Granada se esconde un mundo en miniatura La chilindrina, Kiko, la estatua de la libertad y hasta el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo son parte de una colección de esculturas hechas a partir de palillos de dientes Música Sergio Canudas, un mexicano radicado en Nicaragua hace 18 años es el autor de las diminutas piezas del Minimuseo Música En estos tengo trabajado como, tengo viviendo 18 años en Nicaragua y yo calculo que con estos como unos pues 18 años porque la mayoría de mis obras que yo he hecho, muchas ya las vendí, muchas ya las regalé y ahorita me he interesado en hacerlas otra vez, ahorita tengo más o menos 700 obras Música Dentro de las obras también hay cuadros en miniatura, dibujos en granos de arroz y réplicas de piezas precolombinas dirigidas a enseñarle a los niños sobre historia y arte Música Pues aquí lo que a mí me interesa es darle a conocer un poco a los niños, principalmente, también vienen jóvenes y adultos los niños un poco de la historia de la cerámica precolombina tengo cerámica precolombina en miniatura en las cuales, ahí usted está viendo que tienen su nombre cada uno, de qué época son son imitación pues Música Música